Tío, hace fecha que no me engancho a un jueguecito, tío. Hace fecha que no juego a algo... Algo guapo, tío. Deponia Doomsday, ¿esto qué es? ¿Puedes cambiar el destino? No puedo cambiar el destino de Deponia, no puedo. Si pudiera, ya lo habría hecho. ¿Esto qué es? Stardew Valley. ¿Has heredado la granja de tu abuelo? Armado con unas pocas herramientas y un poco de dinero, estás preparado para iniciar una nueva vida. ¿Podrás conseguir que todo esto se convierta en una nueva casa? Hostia, ¿un juego de qué? ¿Un simulador de granjero? ¿Qué cojones? Mira, mira, mira cómo cultiva, hijo puta. Mira, mira cómo riega. Riega, puta. Míralo, míralo cómo recoge. Ay, ay, ay. Cómo recoge las manzanas, las naranjas. Cateto Simulator. Ay, tengo que jugar esto, tengo que jugar esto. ¿Cuánto cuesta? 14 euros. A ver, ¿qué son 14 pavos, eh? Uy, he puesto una ceta sin querer. Eh, no, no, me lo compro, me lo compro. 14 euros. Añadir al carro. Añadir al carro. Ah, que ya lo tengo. Porque antes de hacer el vídeo, me lo he comprado. Bueno, en fin. Vamos a jugar. Eh, sí, estoy en pijama. Es un pijama de Star Wars. Es que estoy en mi casa, no tengo ganas de cambiarme para grabar. Es de noche. Y es un juego de granja. Porque tengo este escotazo, ¿no? Este pijama es como muy... Como que enseño mucho, ¿no? ¿Te gusta que me... Me cuesta y todo así? Sí, te gusta. Bueno, eh... Vamos a jugar esto. Pepe el granjero. Esto es la nueva serie que va a empezar en el canal. Si os gusta. Eso sí. Si le dais like... Pesadito con los likes, en verdad. Pero es que si no hay like en un vídeo, pues digo, pues... No ha molado mucho, ¿sabes? Vamos a ver algunas reviews de este puto juego, ¿vale? O sea... Me he tirado una semana dándole a una niña flores y comprándole cerveza. Le he pedido si me quería acompañar a un baile y me ha dicho... No, muy realista. 10 de 10. He tenido que googlear cómo hablarle a una mujer y casarme. 10 de 10, como la vida misma. Hostia, ¿qué puedes tener? Aquí pone edit. Resulta que puedes tener hasta niño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que puedes tener hasta niño en este juego. Y esto es de una puta granja. O sea... ¿Está bien el sonido y todo? Voy a poner un poquito más alto a lo mejor, ¿no? Venga. New. Vámonos. Vamos allá con Stardew Valley. Oh, yeah. Oh, que nos podemos crear un personaje y todo. Vale. Obviamente nos vamos a hacer un hombre. Nos vamos a hacer a Pepe, tío. Va a ser la granja de Pepe. Pepe el granjero. Farm name. Fuzzy farm. Favorite thing. O sea, lo que más me gusta. La naranja. Sí, el típico tío con barba metalero que de repente hereda la granja de su abuelo. El típico. El que sale en todos lados. Venga. Ojos de los colores. Ojos de los colores. ¿Qué cojones? Hostia, este es mi abuelo, ¿no? El que me da la granja. No he visto la historia ni nada. He visto el gameplay un poco y he visto de qué va. Y para mí, nieto más especial, le voy a dar a la granja. De la naranja. Quiero darte este Zore que está envuelto. Lo tiene tú que abrir con las manos. Pero no te lo cargue. Toma. Ya la cojo. No, no. No lo abra todavía. Ten paciencia. Puto niño este. Va a llegar un día que te va a estar hasta la polla de la vida moderna, ¿no? De los coches y la maquinita y la Game Boy. Y va a llegar un día que va a decir, mira, mi espíritu se va a fade before a growing emptiness, ¿sabes? De toda la vida. Cuando eso te pague, mi hijo, pues tú vas a estar preparado para este regalo que yo te he hecho. Te he dado mi granja. A traballo de puta. Veinte años después. O sea que me ha dado la granja cuando tenía cinco años o menos. Hoja. O sea, estamos en una empresa que se llama Hoja. Y ahora estamos en la etapa que... Ahí está Pepe, María. Ahí no hay nadie. Ahí está el cowboy del Red Dead Redemption. Ahí está Ron John Marston. Ahí está... Apu. Señora Homer. ¿Qué le pasa? Está hasta la polla a trabajar. A ver. Uy, va a coger la carta al abuelo. Está en el cajón ese. Mírala. La puedo coger. Vámonos, dale. Día el Pepe. Querido Pepe. Si estás leyendo esto... Esta es la carta que el abuelo ha dicho con Abramos. No sé por qué lo digo. Os trato como si fuerais un normal. En fin, un... No sé. Esta es la carta... Esta carta es tuya de mía pa' ti. Si estás leyendo esto es que necesitas un cambio. Lo mismo me lo pasó a mí hace ya tiempo, ¿sabes? En plan... Yo perdí el rumbo y no sabía qué coño hacer. Con la vida mía. Entonces... Yo... Me di cuenta de lo que importaba. Que era la conexión con otra gente y con la naturaleza. Así que lo de todo y me fui al sitio donde yo pertenecía, ¿no? Y yo le he dado toda mi vida por ese lugar, ¿no? Mi orgullo y mi felicidad. La Fuzzy Farm. Está en Stardew Valley. Y para abajo, Arzu. Es el sitio perfecto para empezar una nueva vía. Y yo sé que... Tú vas a honorificar el nombre de la familia. Ten suerte y... Y te quiere mucho el abuelo. Pues data. Si ve al ego y... Y está vivo. No se la han comido la rata. Dile hola de mi parte, ¿vale? Pero si estás muerto. No me entero. ¿Por qué le voy a decir la de tu parte si estás muerto? Ey, un saludo de parte de mi abuelo. ¿Está bien? No, está muerto. Un party bus de estos, ¿no? Imagínate que van allí con reguetón a la farm. Me iba a decir. A la granja. Me la llevaré por la noche. Conduce... No me parpadea, ¿eh? Yo me cagaría un poco. Ya me he aparcado. Hostia. Hola, tú tienes que ser Pepe. Me tengo que dar clic, por cojón. Soy Robin, la carpintera loca. El alcalde de Leguí me ha mandado aquí para acogerte y enseñarte a dónde tú tienes que ir, ¿sabes? Y está aquí ahora mismo arreglando las cosas para tu llegada. La granja está por ahí. Si me quieres equipo, me sigue. ¿Esa es mi casa? Esta es la... Fancy Farm. Pego un salto de un metro y... O sea, he saltado más que ella. ¿Tú cómo has saltado tanto? Con un poquillo de dedicación, tú vas a tener esto limpiado en nada de tiempo. Me cazo. ¿Por qué no lo limpias tú con el chocho? Hostia, Dios mío, qué mal hablo. Dios mío, qué mal hablo. Coño, ¿este quién es? Ay, el nuevo granjero. Hablan todos igual. Es que es un pueblo donde todo el mundo habla igual, ¿no? ¿Qué pasa? Soy Legui, el arcado de Pelican Town. Tú sabes, desde aquí está todo el mundo preguntando por ti. Tú sabes. Todos los días viene alguien aquí a moverse. A moverse, ¿sabes? A mudarse. Bastante chungo el tema, ¿eh? Mira. Entonces tú te vas a mover aquí, ¿no? Donde vivió tu abuelo. Estaba bien la caza. Muy rústica. Tu puta madre dice que es rústica. ¿Rústica? Eso es... Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Crusty. Esto es un chiste en inglés. En vez de rústica, pues será puta mierda, ¿no? Es lo que quiere decir que es. Puta mierda. Rústica. Maleducada. No la escuché, Pepe. Estas mujeres... Lo único que tienen que hacer hoy día es fregar. Y... Lo hacen eso. Tantos días de fiesta y de compra con la amiga. Eso no lo has dicho, ¿vale? Es una puta coña. No quiero explicar... Si voy a hacer chistes en plan así... No quiero explicarlo, ¿sabes? Es un pueblo así, una granja y... No sé. Me gusta tener el humor de que son aquí todos unos catetos que hablan así, ¿no? Pero vaya que sé que la gente que trabaja en el campo... De hecho, gracias a la gente que trabaja en el campo... Coméis. Tanto vosotros como yo. No quiero insultar a nadie, bla, bla. Es que me da una pereza explicarme. Es humor, tío. Ya está. No te lo tomes a mal. Si tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío... Quien se trabaja en el campo... Puto amo. Y de verdad. ¿Qué me estás diciendo? Esta tía, vale, que ha hablado ahora... Dice, no le hagas caso. Lo que quiere es que te compres una de sus mejoras de las casas. O sea, que esa tía me va a vender mejoras para mi casa. Cuidado con eso. Y se pone a temblar. De todas formas, me da igual. Tú tienes que estar cansado del viaje. Vete a dormir, anda. Mañana tenemos que coger naranja y explorar la ciudad... Y tú tienes que ir a presentarte a la gente. La gente a la ciudad... Le me gusta eso. Adiós. Ay, me he eructado sin querer. Bueno, que si tiene algo que vender... Lo dejas en esta caja de aquí... Y yo vendré por la noche para recogerlo. Bueno, buena suerte. Y se va eructando. ¿A qué hora nos levantaremos? Las seis de la mañana. Vale. Uh, me han dejado un regalo aquí. Barnship Seeds. ¿Esto qué? Me han dejado aquí semillas para yo empezar a plantar. Pues no he dejado semillas. Y aquí, mira, aquí hay como un tutorial, ¿no? Para... Ir empezando, ¿no? Si quieres convertirte en un granjero, tienes que empezar con lo básico. Usa tu hoe, que es tu hoz. Para aplanar el suelo, por así decirlo. Usa las semillas. Vale, sí. Que planta las semillas que me han dado, ¿no? Introducciones. O sea, intro... Ah, vale. Introducciones es presentarte a la gente. O sea, que hay un pueblo aquí. Me estoy quedando un poco loco con este juego. ¿Hay un pueblo? What the fuck? Hostia, que hay un mapa y todo. Ay, ay, que esto no lo he descubierto. Esta mañana... Bueno, en fin. Me estoy quedando... Vamos a ver. Tenemos que plantar estas cosas. Vamos a plantarlas. Hostia, la que tengo que ir aquí para arreglar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a arreglar aquí la granja. Está esto hecho mierda. Estamos aquí limpiando un poco la granja, ¿no? Hay que hacer aquí las cosas de hombre. Hay que limpiar todo esto. No me veas cómo está esto de mierda, tú. Nos tenemos que hincha a limpiar, ¿eh? Vale, vamos a limpiar un poco la granja. Tenemos esto un poco hecho mierda. Vamos... Mira, esto es la hoe, ¿no? Esto es la hoe, sí. Vamos a aplanar aquí, por ejemplo, ¿no? Aplanamos aquí. Vale, ahora tenemos que echar las semillas. Uno, dos, tres. ¡Qué fácil! La fácil... La fácil granja. La fácil granja. Y ahora echamos agua. ¡Yeah! Granjeros a tope, tío. O sea... Para de echar agua en el mismo lado, es un normal. Dios, como torrela antes de este juego, ¿no? Uf. Que yo tengo que estudiar. Yo no puedo estar jugando a esto mucho. Tengo que recoger a la granja. Vamos a limpiar un poco esto. ¡Ha salido una rana! ¿La habéis visto? Ha salido una rana. Me pica la oreja. ¡Wow! ¡Hostia, qué música, ¿no? Como para... Este es el típico juego, tío. De llegar por la noche reventado, lo que sé. De ponerte aquí con tu granja, tío. Es Cateto Simulator. Es broma. ¡Hola! ¿Este quién es? Bueno, ¿qué pasa? Soy Gus. El chef y el dueño de Tardor Salón. Ah, de aquí. Eres el dueño de aquí. Vale. ¿Y por qué está cerrado eso, tío? Tú métete dentro, eh. Si necesitas algo de beber... Yo qué sé. Lo que tú quieras. Yo siempre tengo café caliente y beber cervezas frías. Ok. ¿Y por qué tiene la boca abierta? Como un subnormal. Hombre, ¿qué pasa? Paco, ¿qué tal? Hola. Oh, hola. Eso, así que eres el nuevo tío, eh. ¡Cur! ¿Qué haces? ¿Eso qué es? Ya nos vemos. Una pelota. ¿Esta niña chica? ¿Esto qué? ¿Aquí por qué tanta gente? Hola, niña. Tú, niña. Tú. ¿Tienes novio, niña? Novia, ¿sabes? ¿Tienes novio, niña? Creía que era una niña chica. ¿Qué cojones? Es un trabero raro. ¿Qué pasa, guapo? Me llamo Pam. ¡Pam! No seas gilipollas y nos vamos a llevar bien. Vamos a ver, hola gilipollas eres tú. Subnormal. Oh, mira, Goku, Super Saiyan 2. Hola. Goku. Goku, soy muy fan tuyo. Un autógrafo. Fuel your life. G Fuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Sam. Hola. Aquí la gente se saluda. ¿Y todo esto qué es? Un mercado. Hostias. Esto es enorme. Esto está aquí recogiendo. Vamos, esto va aquí. Esto verde va aquí también. Y esto, pues también. La verdad que voy a meter cosas verdes. Esto al final va a rebosar de cosas verdes y me van a regañar. Y este tío que parece un cómico americano, ¿quién es? Bienvenido a Hojoma. ¿Cómo te lo estás pasando hoy? No me creo... Yo no creo que nos hayamos conocido. Me llamo Morri. Soy el representante del servicio de atención al cliente de Hoja. Cuando decida que quieres ser un miembro de Hoja, pues yo te ayudo en esas cosas. O sea, ¿que puedo trabajar aquí? Hostia, esto tiene más posibilidades que aquel juego que salió que se llamaba GTA 2. Da igual, no me hagáis caso. Eso, era como un tractor, ¿no? Hostia, ¿esto qué coño es? ¿Esto de quién es? Aquí se está cocinando droga. ¿Esto de quién es? ¿Qué hay aquí dentro? Entro, me da igual. Buenos días. Hostia, un herrero. Hola. Hostia, ¿comprar? ¿Mejorar herramientas? O irme. Mejorar herramientas. Hostia, esto es más caro que... El Hollister, tío. ¿Qué cojones? Lo hago, los precios. ¿2.000? Mejorarlo a copper. O sea, a... A... A cobre. Y lo tengo de madera. Y tengo 500 euros. Tengo 500 pavos, tío. Oye, con 500 pavos no me como los mogos, ¿no? Me han dicho. Pues no sé qué hacer. Yo estoy por ir a la granja. Tenemos que ir a la granja, tío. Tenemos que arreglar toda la mierda que haya. Y la mierda que encontremos, venderla. Uh, mira que abuela más entrañable. ¿Qué pasa, abuela? Ay, hola. Y bienvenido a nuestra comunidad, querido. Me puede llamar abuela si quiere. Abuela, en plan... Si te va a hacer rollo. ¿Quieres ser mi abuelita? Hola. ¿Está a casa de quién es, tío? Esto es en plan juego de rol, ¿no? Puedo entrar a la casa de quien me dé la gana. No eres suficientemente amigo de Hailey para entrar en su habitación. Uh, puedo entrar en su... Ah, aquí hay una persona, coño. ¿Cómo te camuflas? Joder. ¡Oh! Lo veo en tu cara. Te va a encantar, Pelicantown. Si alguna vez buscas algo que hacer por la tarde, vente al salón. Ahí es donde trabajo. Uh, tú ya quieres mambo. Ya son las 3 y 20 de la tarde. ¿A qué hora abrí? Abrí a las 12. Es que a las 12 tengo yo ya sueño. ¿Dónde vas? Ven aquí. Ven aquí, ven. Escucha. Yo a las 12 tengo ya sueño. Entonces, a las 12 no me voy a poder pasar. ¿Vale? Siga andando. Venga. Tira, tira. Párate. ¡Está todo rayado! ¡Ay! Me ha atravesado. Las alcantarillas. A ver, ¿puedo entrar? Está cerrado. Me hace gracia. El primer día que llego a este pueblo y me meto en la mierda. Me meto en la alcantar... Uh, esta también está potente. ¿Qué cojones? Este es el típico pueblo que hay tías buenas nada más que es mentira. Esto no existe. ¡Y es un tío! ¿Qué cojones, tío? ¿Cero de 10? ¿Me puedo liar con este tío? No, thanks. Soy el lío. Estoy vivo en la pequeña casa, en la playa. Me encantaba conocerte. Muy bien. Pero escúchame. Quiero ser amigo de alguien y que me den dinero. Hostia, qué guapa la playa. Mira el viejo este. Este es el alcalde. Alcalde, ¿qué pasa? Que ya he trabajado un poco. Anda, ¿cómo va tu primera noche ahí en la granja? Muy bien. Tu abuelo se solía quejar de que la pequeña cama crujía. Pero yo de verdad creo que en verdad le encantaba. Lo que pasa que decía que se le clavaban las astillas en la espalda. Yo lo que pasa que no le hacía ni puto cazo. Una piedra. Oyster. Hostia, una ostra. Ostras. Una ostra. Este puente está más roto que mi orto. Con 300 piezas de madera se podría arreglar. No me sale del nabito. Vale, pues lo que vamos a hacer... A ver, el planning es tener una granja de puta madre. Vale, tenemos 108 de energía. Tenemos energía en verdad para correr por ahí un rato. Uh, pescado. Me he ido a pescar. Volveré mañana. No veo a la gente aquí. Vale, vamos a volvernos a la granja, tío. Vamos a trabajar. Porque este juego en realidad es de trabajar, de organizarte la granja y todo el rollo, ¿no? Entonces vamos a ir para la granja. Y vamos a organizar un poco eso porque lo tenemos hecho un desastre, o sea... Vamos a vender cosas que encontremos en la granja. Nos van a dar dinero. Y vamos a venir aquí y vamos a ir. Vamos a ir. Mira, son las 6 de la tarde. Es que quiero ir al salón ese a conocer a la tía esa que trabaja ahí. Tú sabes, para el primer día a ver si cae, ¿no? Pues vamos a meter aquí cosas que queramos vender. La fibra esta no sé para qué sirve. Por lo tanto, a la mierda. Voy a vender la otra que me encontré en la playa. Y la madera porque hay un montón de árboles. Y las semillas... Las semillas hasta las voy a plantar aquí, de hecho. ¿Qué he hecho? ¿Las he plantado? Es que no veo con esta mierda. ¿Puedes quitar esto, tío? Hostia, me siento exhausto. Vale. Vale. Me voy a dormir. Hasta mañana, granja. Mañana seguimos trabajando. Ahí voy a poner la tela un rato. Vamos a poner el canal de el que te cuenta la fortuna. Esto es lo típico, que lo veas a las 5 de la mañana, te has reventado. Ya está. El programa dura dos minutos. ¡Eh! Fishing. Ah, por coger la ostra me han dado fishing. Mira, mira, me han dado 40 por la ostra. Me han dado 125 por esto. Vale, he ganado 165 pavos hoy. Bien, bien, bien. Ha venido el alcalde a recoger toda la mierda que le dejo. Venga, ya es el segundo día. Hostia puta, qué duro ese sonido, eh. Tengo correo. Esta va a ser seguro la tía esa del salón que quiere en Mambo. Ah, es un anuncio. Anuncio. Eh, consigo cosas guays, pero mi mochila está llena. Este eres tú, ¿verdad? Pues Pierre tiene lo que tú necesitas. Párate en la tierra de Pierre hoy y consigue su mochila de 24 huecos. Hostia, hostia. El inventario este, cuando llega aquí se me llena entero. Oh, y puedo conseguir todos estos huecos si se los compro. Pues vámonos, vamos a visitar. Primero vamos a regar esto, porque lo regamos anoche, pero esta mañana hay que regarlo otra vez. Porque las plantas necesitan mimo, cariño y amor. Y se me está gastando la regadera, que es donde la lleno. En el orto del Pierre ese. Me meto esto por el culo y lo lleno. Vamos a seguir limpiando un poco la granja. Antes de irnos a la tienda de Pierre a que nos dé... A que nos venda la mochila esa. Que supongo que no me la podré comprar, porque si un pico de mierda cuesta 2.000. La mochila que cuesta 7 millones. ¿Qué es esto? Una mesa rara. Estala este árbol. He encontrado en mi granja una mesa rara. No, pero así la granja es grande, ¿no? Mi abuelo... Y me ha dejado un terrenaco, ¿no? Coge aquí las cosas de hombre. ¿Qué es esto? ¿Una tumba? Pepe. Espera mi regreso. En el anochecer de tu tercer año. El abuelo, qué cojones. Esto ya me está dando mal rollo. Que mi abuelo va a volver cuando lleve aquí 3 años al anochecer. Pero no está muerto. A ver, yo me toqué un juego de miedo o de granjear. A mí no me toquéis los huevos. Vale, pues ya hemos recojado... ¿Eh? ¿Otro correo? ¿Quién me ha metido una carta aquí? Hola. Acabo de volver de mi excursión de pesca. Deberías venir a la playa alguna vez. Tengo algo para ti, Willy. ¿Willy? Vale, ese es el tío que nos dijo... Oye, que estoy de pesca. Vuelvo mañana. Ya he vuelto de pesca y podemos ir a verlo. Hostia, hostia, hostia. Esto se me está poniendo muy interesante. Lo mismo... Dejo de tener vida social para jugar a esta puta mierda. Lo mismo, ¿no? Oh, tú eres nueva. Hola, ¿qué pasa? Hostia, Jody. Madre mía. Oh, no eres exactamente como imaginaba. Pero eso está bien. Soy Jody. Dime más cosas, tío. Es una ciudad pequeña, así que es muy emocionante cuando viene alguien nuevo. Tener a un granjero alrededor... O sea, tener a un granjero cerca puede cambiar las cosas. No creo. Cultivo naranjas, ¿eh? No voy a cambiarte la vida. Mostra. Me voy. Hay muchas cosas que hacer. ¡Qué basto! Hostia, me estoy quedando loco con esta mierda. Y encima gráficamente está guay, ¿sabes? Bonito de ver. Y la música y tal. Joder. Y esto lo ha hecho un tío. No veas si ha tenido que tener tiempo el hijoputa. Hostia, mira el Willy. ¿Qué pasa, Willy? Ey, buenas a todos. Aquí Willy irá pescando. Ey, ¿qué pasa? Me he enterado de que había uno nuevo en la ciudad y pues he dicho, voy a conocerlo. ¿Estás fumando un porro o qué cojones? ¿Me quieres escuchar? Ah, todavía estoy intentando despejarme de estar un mes fuera ahí en la mar. Ha sido estresante y he... Ha sido un gran botín o algo así. He vendido mucho pescado. Y al final he ahorrado para comprarme una nueva caña de pescado. Y me vas a dar la tuya antigua, ¿verdad? ¿Te has visto? Y tómate, voy a dar la antigua mía. No la quiero. Está llena de mierda ahí de astillas y me pincho cuando pesco. Oh, shit. Me ha dado su caña de pescar. Ha recibido una caña de bambú. Se me ha suicidado o algo así. Se ha puesto en el borde que parece que se iba a tirar. Aquí hay una agua buena y hay mucho pescado. Bueno. Ha sido una cosa. Mi tienda está abierta. Así que cuando quiera cosa, pues, entra. Y también te voy a comprar algo que tú pesques. Si huele, se vende. Jeje. ¿Te puedo vender mis sobacos? En fin, eso es lo que me decía a mí mi padre. Tu padre era un máquina, ¿eh? Venga, vete para allá. Toma por culo. Estamos aquí pescando de tranquis. ¡Eh! ¡Hit! ¿What? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hostia, qué chungo es esto que tengo que hacer! ¿Qué tengo que hacer? ¡La puta! ¡Ah, venga, venga! Que no es mantener pulsado el click. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! Sunfish. Hostia, lo que me ha costado pescar, lo que me he dejado tordeo. Otra vez, vamos a pescar. Esto está guapísimo. Vale, ahora vamos a ir a ver al tío ese que nos ha dicho. Vente la publicidad que nos han soltado en el correo, que si necesitábamos una mochila, no sé qué. Vamos a ir a pillarla, tío. Yo creo que no me la voy a poder comprar. ¡Eh! Mira este cómo está entrando en su casa. Dios puta. Dios puta, ¿sabe? No puede entrar en su casa. Aquí en el tablón de anuncios hay algo. What the fuck is this, man? Hostia, que me he puesto a pescar. Mira el caldo, otra vez aquí. ¿Y esta gente qué está haciendo? Un gimnasio. Un gimnasio, un gimnasio. Yo quiero. Venga, chicos. Muevan esos culitos. ¿Cómo se hace gimnasia? No me mire. Estoy roja y sudando. Que no me mire que estoy roja y sudando. ¿Y tú? El ejercicio puede ser divertido. ¿Tú quién eres? Hostia, tú estás haciendo peso muerto, ¿no? Hostia, Jody. Jody. A esta me la quiero ligar yo. Me gusta Jody. Me mola Jody. Puedo ser tu novio. ¿Cómo hago ejercicio? Tío, quiero hacer ejercicio con vosotros, tío. Otra vez a pescar aquí en medio. Vale, este me vende semillas, hierba, azúcar, harina, arroz, aceite, vinagre, para decorar las paredes, suelos, naranjas, manzanas. La puta madre, la puta madre. Me estoy estresando de las cosas que hay que hacer aquí. Oh, mira lo de la mochila, lo de la mochila. Dos mil. Could you please suck my dick? Uy, ¿y aquí para arriba qué hay? ¿Esto dónde lleva? Me van a violar, tío. Va a haber un tío en un arbusto. What the fuck is esto? Un campamento, un campamento. ¿Habrá alguien? Le meto un picasso así en la boca. ¿Hay alguien aquí dentro? Hola. ¿Quién eres, tío? Sí, voy a dejar el capítulo aquí con todo el misterio de quién es ese tío. Si queréis, no sé, tiene una pinta este juego muy guapa, tío. En serio, pueden pasar aquí de cosas. Vamos. Porque aparte puedes eso, hacer todo lo de tu puta granja, comprar mierda, no sé qué. Ponerte a hablar con la gente, tener novia, casarte, tener un puto hijo. O sea, no sé, esto es muy Harvest Moon y estos juegos antiguos que había que eran en playa. Y además, por lo visto, hay un calendario ahí que no os lo he enseñado, pero hay un calendario ahí. Hay fiestas, en plan, hay cumpleaños de la gente, en poco tiempo el cumpleaños del alcalde. Le tendré que regalar algo, le podré regalar una piedra. Es lo que quiero regalarle, básicamente. No sé, tiene una pinta increíble. Si queréis que haya más vídeos de este juego, básicamente. No sé, queréis una serie o más vídeos, en plan, de vez en cuando. Tampoco que sea una serie, sino de vez en cuando editado, tal y cual. Pues, oye, ya sabéis, le dais a like. Lo siento por pedir likes, pero es que si no, no me entero de lo que queréis. O comentármelo, yo qué sé. Lo que queráis. Así que nada, suscríbete. Adiós y dadle ahí a las piedras y a la granja.